...clamos de... ...reapareció en otro video exclusivo de América TV explicando lo que le había sucedido con la policía política. Cada rato me llaman a declarar sobre lo que pasó. Y yo no quiero tener problemas. Ahora afirma que esta vez se lo llevarán para Villa Marista. A mí lo termina, joven. Yo no he movido ni un kilo. Se le mira, Marín, que te lo estoy diciendo, hombre, y a mí. A mí no se me... Reggaetores, clubes, celulares, que si esto, que si lo otro. Más viva en candela, que puede ser que ahorita yo te envíe a Marista. O me desaparezca, no, graba, graba, sí, es verdad. Aunque dice que no quiere irse del país. Yo no quiero salir. Tú sí sabes que yo le hago en el otro país. Aunque tú viste tú, me conocí de marinero. Sí, que amigo mío. Solo reclama que ayuden a su familia. Yo no quiero salir. Pongo para la ayuda de mi familia. Nada más. Como si me voy para ella, para donde sea. Me da lo mismo. Y no teme revelar nuevamente ante cámara su lúcida embriaguez de lo que es la realidad cubana. Tiene ver a Páfilo en Cuba, estoy en candela, cede. Aquí lo que hay es tremenda hambre, cede. Tiene mentira, cede.